Regresamos, estamos de nuevo, yo creo que está creciendo el agua el tigolí río porque siento que me lo va llevando el meloñado para la música, entonces que hacemos muchachas? a las pichas que vayan a las pichas, así nomás, el problema es que nos agarran una piedra nomás, si duele, pero el que pasa es que mire, si ahorita van las pichas y se caen se dan vueltas, no, no se puede porque entonces, no vino Miki y Marta para que diga eso entonces, nos vamos caminando más abajo, veamos que vayan unos aquí, otros vamos caminando, que hacemos? aquí, doctor, ahí pegan pues ajá, si quieren caer, no, y se ha ido un garlo también aquí le van a bajar un pedazo jajajaja porque dice que no va a ver? pues sí, pero no en todos los chiflones cuando pasó pescando usted? ay, que tal lo pusieron ayer jajajaja jajajaja es que no es paja, va no hombre, es que es que mejor que vayan unos en neumáticos pues, vaya pero el que quiera irse también así, también que vaya, pero voluntad propia este es el principal que te quiere en neumáticos ay, ay, ay igual que allá en Colombia jajajaja 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 así tronaba no, eso no es nada, pero para hacer rillito así sin neumáticos no, es que esto para usted no es nada no, es que esto para usted no es nada no, es que esto para usted no es nada no, es que esto para usted no es nada si oh my god, yo lo que cuido a mis nalgas es que ya siento que me va a caer jajajaja si la cosa que me va a llevar mis chinas también, mire y me déjeme la bota ah, aquí llévela no, es que ahorita no es nada hombre no es nada, pero y si viene más fuerte con lo que estábamos a ver no, es que por mi no cámara yo porque después no me van a echar el muerto a mi ay, loca bueno le dio cámara que vaya en la picha hay para allá en la orilla no sé ¡Armando! jajajajaja está pachito y no pasa nada mire se me va a caer mire 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 la china ¡Vaya, China! ¡Vaya, China! ¡La china! ¡Vaya! ¡Van a que las maracinas este marrano! ¡Van a que balan ahí! ¡Van a poder parar! ¡Van a poder parar! ¡Oiga, oiga camarada! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ahí nos van a dar bien! ¡Quien están muchas gracias! Allá arriba esto ya está lloviendo... Cuidado a revisar el cuadro... ¡Ya va a subir bien! ¡ see ¡cay jo sagtra! ¡Está hecho ahora! No, y eso no, eso fue Entonces... ... ¿Qué dicen, bichas? ¡Nos tiramos! ¡Sí! ¡Con los bichos! ¡Ay, vámonos, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Sí, con los pies! Porque viene así de enfrente. ¡Vuelve, hijo! ¡No, no está ni honda ni fuerte ahorita! Pero hay que esperar a los demás que quiten el miedo. ¡Vuelve, que te chiche! ¡Ahí no es nada! ¡No, es que es el problema! Dar una pierna y después no puede ni mover. ¡Ya ha tenido el sol, muchachos! ¡Dejó llover! No, mejor que siga lloviendo. Me gusta más que yo. ¡Allá arriba está lloviendo! ¡Allá arriba, así, camarada! ¡Ya va a bajar el cráneo! ¡Está un chabón! ¡Qué pena, Chuy! ¡Una niña! ¡Está un chabón! ¡Está un chabón! ¡Está un chabón! ¡Está un chabón! ¡Es que no se puede mavar así con la chabón! ¡Ah, no se puede! ¡Adiós, Chuy! ¡Caramba, aquí! ¡Armando! ¡Pién se cae encima de Florencio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya van a dar vueltas, ya va a ver! ¡Ya van a dar vueltas, ya va a ver! ¡Miren! ¡Ya van a dar vueltas, ya van a dar vueltas! ¡Adiós, bien! ¡No hay mucho que sonrlo por aquí al lado! ¡Ja, ja! Y que más se nota ahí más la diferencia. ¡Miren, van a dar vueltas! ¡Adiós! 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 mira ella me pague de su voz jajajaja pidiendo el nematico jajajaja no me voy a hacer te pagues como se vean como quieran divertirse usted camarada me voy a hacer un Tec no me voy a hacer un Tec 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 no 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 chivo está aquí ahorita este es lobalo guay aquí hay peñitas mira porque ahí se mira el agua como va hola loca hay peñitas y nosotros con gran miedo y ni nada bien pachito la cosa y no está ni fuerte estaba bien y no y 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